Prácticamente de control esta situación aquí, frente al Parque Industrial de Sir Buenavista. Están violando todos los derechos, allá hay mujeres embarazadas. Habíamos llegado a un acuerdo y no lo respetaron. Se había llegado a un acuerdo que hasta las medias no lo respetaron. Bien, observamos imágenes en exclusiva, en exclusiva. El Departamento de Prensa de Villavisión Noticias ha caído, ha caído, repito, de última hora. Ahora, parte de los empleados que están en ese momento frente a la tanqueta, se están lanzando gas pimienta. En esta información de última hora que le mostramos, a través del Departamento de Prensa, la policía ha formado una valla frente al Parque Industrial de Sir Buenavista y han resultado agredidos empleados de esta empresa maquiladora en un intento de desalojo, en un intento de desalojo que se ha desarrollado a esta hora de la mañana y que le transmitimos en directo a través del Departamento de Prensa de Villavisión Noticias. En exclusiva, estas imágenes de mi compañero Alexander Viera han podido captar el momento cuando en una fuerte valla policial se ha retirado prácticamente a los empleados que mantenían esta protesta frente al Parque Industrial de Sir Buenavista en Villanueva Cortés. Repito, nos mantenemos aquí en este enlace en vivo. Vamos a continuar por acá. Amigos, ¿han intentado desalojarnos? No, no, no. Yo no soy parte de despedida. ¿Fuera de cámara? Sí. Si bien ellos lo están desalojando, pero nosotros no vamos a entrar, no vamos a entrar porque lo mismo pudieron haber hecho con nosotros también. Lo que no quieren ustedes es que haya violencia, salvo. Correcto, violencia. Yo no pertenezco a ellos, ¿verdad? Pero ellos no tienen que ser así, porque nosotros también somos trabajadores. Bien, vamos a continuar por acá. Amigos, lo que se quiere evitar es que haya violencia. Sí, que haya violencia, pero que no maltraten a nadie. Están peleando sus derechos. Preocupante la situación. Pues bastante preocupante, compa. Bien, vamos a continuar. Intentar dialogar también en el otro extremo, donde están las autoridades de la policía. Y hay que tener mucha precaución. Vamos a acercarnos, compañero Alexander Viera. Vamos a acercarnos, porque acá se encuentra el jefe de la policía. Vamos a dialogar. Estamos en vivo en este momento a través de Villavisión. Comisario, estamos en vivo. ¿Qué es lo que ha pasado en este momento? Vamos a agarrar, ya lo vamos a tener. Por favor, comisario, colaboren. Nos estamos también haciendo nuestro trabajo. Estamos aquí. Permita. ¿Qué es lo que ha pasado, comisario López? Ya le voy a informar. Solo déjeme terminar aquí para... Hay orden de desalojo. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay una orden de desalojo, comisario. Comisario, bueno, el comisario López no ha querido brindar declaraciones en este momento. Pero prácticamente la situación se ha salido de control. Se ha salido de control aquí en el parque industrial de Cid Buenavista. Vámonos al otro extremo, Bayron. ¡Cuidado! Están lanzando objetos. Están lanzando objetos. ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, están lanzando objetos en este momento. Vamos a movernos al otro extremo. Televidentes de Villavisión, en esta información de última hora. Se ha salido de control. Se ha salido de control. Se ha salido de control. Se ha salido... Aquí... Bien, imágenes. En este momento de Villavisión. Este intento... Bueno, ya desalojo prácticamente. Autoridades de la Policía Nacional. Y una batalla campal. Que se ha estado desarrollando acá. Frente al parque industrial. Buenavista. En Villanueva Cortés. Imágenes en directo en este momento. Cuando la tanqueta junto a los miembros de la policía. Han accionado. Y continúa. Este... 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 Están prácticamente en este momento. Hace algunos minutos. Aquí en la carretera CA5. Y continúa el lanzamiento de agua. En la tanqueta de la policía nacional. a inmediaciones del parque industrial de Cid Buenavista en Villanueva Cortés. Y en exclusiva, a través de Villavisión, somos el único gente que hemos dado cobertura a este detenido violento que se ha desarrollado a esta hora aquí, a inmediaciones del parque industrial de Cid Buenavista en Villanueva Cortés. Amigo, ha terminado prácticamente un desalojo violento. No, estábamos aquí en huelga pacífica, Baró, y la policía fue que vino a hacer desorden ahí, quererlo desalojar. Avanzamos al otro extremo. De agua, a través de la Policía Nacional. Un llamado también a las autoridades. Se respete también la integridad de la población. En este punto, se ha hecho lanzamiento indiscriminado de agua a través de esta tanqueta para poder dispersar y disuadir a la población que está realizando protesta aquí frente al parque industrial de Cid Buenavista en Villanueva Cortés. Imágenes en tiempo real que le hemos mostrado a través de Villavisión, el canal Siempre Junto a Ti, en esta cobertura de última hora, repito. De última hora, desde el parque industrial Cid Buenavista en Villanueva Cortés. Imágenes en directo que le hemos mostrado a través de Villavisión. Mujeres, dada vuelta, hermano, la Policía Nacional está para servir y proteger. ¿Qué está pasando? Mujeres acostadas y las bañaban ahí, en el suelo. Le ponían en la chorra de la tanqueta, ya está la tanqueta, ¿eh? Las mujeres en el suelo y todavía no han venido. ¿Qué es eso? Es un llamado a los derechos humanos. A la presidenta se suponía que este gobierno era prohibido eso. ¿En qué estamos? Miren, me han rajado la cabeza ahí, miren. Ahí la Policía Nacional me dio un toletazo aquí, también me agarraron a patadas, también. Es algo injusto, es algo injusto, ya que estamos defendiendo nuestros derechos, ¿verdad? La Corporación Delta Cortés ha violentado nuestros derechos. Como trabajadores, los han dejado sin ningún peso en la mano, en el bolsillo. Así que pedimos ayuda a los diputados, al Partido Libre, a todos de los partidos que nos ayuden, que nos apoyen, porque necesitamos ayuda, necesitamos apoyo de ustedes también. Muchas gracias. A compañeros televidentes en estudio, quiero destacar también el trabajo que ha realizado mi compañero Alexander Viera, un camarógrafo sagaz, para poder llevarle a usted las imágenes en exclusiva. Villavisión, el único medio de comunicación aquí presente, acompañando a los empleados de este sector maquilador que han realizado esta protesta y que ha concluido hasta este momento en un desalojo violento por parte de las autoridades. Intentamos dialogar con ellos para que nos brindaran una explicación de qué es lo que estaba pasando, si había una orden de desalojo, pero se omitió. Y es parte de nuestro trabajo como periodistas informar objetivamente lo que está pasando. Y hemos visto cómo se ha atropellado también junto a los chorros de agua a mujeres que se encontraban acá, exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Las imágenes en exclusiva de Villavisión, siempre junto a ti, y mi compañero Alexander Viera, con este contacto de última hora al estilo de Villavisión, siempre junto a ti, regresamos a la programación habitual. ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.mesmerism.com 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 trabajadoras que le dimos el pulmón y les hicieron la compañía a los policías de nosotros. Ni el catorciado lo tienen. Por allá tenemos a aquella compañera que está allá, la cual fue golpeada por varios miembros de la policía, la muchacha de rayado con amarillo. Pegada al portón, como que ellos no tuvieran mamá, no tuvieran hermana. Esto es lo que está pasando aquí en SIC, el porvenir, SIC, Buenavista, más bien, de Villanueva Cortés. Obreros de la Delta Áfara están exigiendo sus derechos a esta empresa internacional maquilera que los ha suspendido por 120 días más. Ya los había suspendido desde diciembre hasta hace unos días, pero extendió la suspensión por 120 días más sin goce de salario. Ellos y ellas exigen el decimocuarto mes de salario, las asandillas, las asandillas y otros derechos.